Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde de nuevo en una nueva sesión de nuestro Club de Lectura Feminista. Y gracias también al rector que nos acompaña esta tarde y nos hace mucha ilusión, así que le agradecemos especialmente que esté aquí. Bueno, tenemos con nosotros hoy a Marta Asunción Alonso. Hola. Una traductora que además, cuando pensamos en los libros que podían formar parte de este club y tuvimos claro que Maris Condé era una de las autoras que tenía que estar aquí, no sabíamos que de alguna forma iba a estar unida con Zaragoza. Y es que Marta, además de ser doctora en Filología Francesa por la Complutense de Madrid y haber hecho su tesis sobre Maris Condé, Marta estudió un máster en esta universidad nuestra, un máster en Historia del Arte. Así es. Y me contaba ahora que además el primer libro que tradujo de Maris Condé, el que hemos leído, Corazón que ríe, lo empezó a traducir aquí en Zaragoza. Así que bueno, todavía es... El círculo se cierra. Más redondo todo. Bueno, como os decía, Marta es doctora en Filología Francesa, una amante de la lengua francesa y de la cultura francesa, y una amante también de esta autora, de Maris Condé, a la que conoció cuando estaba dando clase en Las Antillas, en Guadalupe. Marta no es solo traductora, como si fuera poco, sino que también es poeta y además es una poeta reconocida y premiada. Tiene diez poemarios, creo, si no he contado mal, y ha recibido premios tan importantes como el Adonais, el Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, el Premio Carmen Conde, y unos cuantos más que avalan esa obra poética, así que también podéis leerla a ella y os animo también a que lo hagáis. Como os decía, ha vivido en Francia, en Guadalupe, en Albania, en unos cuantos sitios, yo no sé cómo le he dado tiempo a tantas cosas, con lo joven que es. En Zaragoza. En Zaragoza. Y bueno, como os decía, es una excelente conocedora de la vida y de la obra de Maris Condé. Le dedicó una tesis doctoral, ha traducido dos obras autobiográficas suyas, esta que hemos leído, Corazón que ríe y Corazón que llora, y una especie de continuación, segunda parte, que sería La vida sin maquillaje. Pero además, esta traducción ha supuesto una inmersión en su mundo, en su lengua y en su forma de ver la vida, que ha sido muy importante y nos lo va a contar ahora. Así que, Marta, bienvenida a casa de nuevo. Bueno, muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Espero. Bueno, pues estoy muy contenta de volver a Zaragoza. No volvía desde que me fui, desde 2015, yo creo que me fui. Y cuando me fui, en efecto, estaba empezando esta traducción de este libro. El año que yo viví en Zaragoza fue el año de mi regreso desde las Antillas, desde Guadalupe. Entonces, bueno, todavía venía con las islas puestas y efectivamente empecé a traducir este libro aquí y lo empecé a traducir como un regalo, como un regalo a mi madre, fundamentalmente, porque mi madre no lee en francés. Y este libro es mi preferido de todos los libros de esta autora, de Maggie Iscondé, que es una autora que ha escrito, no sé si habéis tenido la curiosidad de mirar un poco su bibliografía y su vida, pero ha escrito más de 30 títulos, además de géneros muy variados. Ella ha tocado, hola, ella ha tocado todos los géneros menos la poesía. Y ha escrito teatro, ha escrito novela, biografías, autobiografías, ensayo, tiene también una carrera académica brillante, ha sido profesora de literaturas francófonas durante muchos años en Colombia, en la Universidad de Colombia, en Nueva York. Y, bueno, pues yo descubrí a Maggie Iscondé en un momento, yo creo, clave de mi vida. Ella, en este libro que habéis leído y que espero que hayáis disfrutado, cuenta muchas cosas. Cuenta, por ejemplo, cómo descubre, casi por azar, cómo descubre que es negra. Ella no sabía que era negra hasta un momento que en el libro queda muy claro, un momento de su infancia bastante traumático. Y yo descubrí a Maggie Iscondé en el momento de mi vida en el que me enteré, bastante tarde, con 20 y muchos, de que era mujer. Y esto fue en el Caribe, cuando yo vivía en el Caribe, en este archipiélago de Guadalupe. Y, bueno, cuando me vi confrontada a una serie de cosas que no conocía, ¿no? Pues machismo, el Caribe, parece ser, lo leí hace unas semanas en un artículo. Es una de las regiones del planeta más violentas y más inseguras del mundo para las mujeres, ¿no? Y yo cuando vivía en esta isla, en Guadalupe, daba clase en un instituto francés, porque, claro, Guadalupe es una región de ultramar. Es un departamento francés, ¿no? Es como si dijéramos una comunidad francesa. Entonces, yo daba allí clase para la educación nacional francesa y descubrí muchas cosas de las que no tenía ni idea. Y me paseaba por las librerías de la isla buscando libros escritos por mujeres. Y me sorprendía muchísimo no encontrar en las librerías de la isla, que tampoco eran tantas, en las estanterías, no encontrar libros escritos por mujeres. Y uno de los libros, de los primeros libros que encontré, pues era un libro de Maris Condé, que se titulaba Le Coeur a guiré a pleuré. Y lo recibí en ese momento, ¿no?, de mi vida, en el que me daba cuenta, ¿no?, que había cosas que mis padres me habían dado por hechas, me habían transmitido como certezas, ¿no?, como que los hombres y las mujeres éramos iguales. Y en el Caribe empecé a darme cuenta de que quizá no siempre, no en todas partes, y se me empezaron a tambalear muchas certezas, ¿no? Me empecé a reconocer como mujer, y en ese momento llegó Maris Condé a mi vida, ¿no? Y, bueno, la traducción, no sé qué contaros la traducción, me llevó bastante tiempo. Os contaba que la inicié como un regalo a mi madre. Maris Condé también le dedica este libro a su madre. Y durante bastante tiempo estuve buscando casa para esta autora en España. Y fue difícil hasta que encontramos la casa, la editorial que apostó por ella. Y la verdad que creo que es una casa estupenda, ¿no?, porque la edición espero que también la hayáis apreciado como objeto, ¿no? La verdad que son ediciones bellísimas. Y a mí Maris Condé, desde que la descubrí, ¿no?, en esa isla, no me ha dejado. Me ha acompañado muchísimo, ¿no?, en mi vida, como lectora, como escritora, como profesora, como mujer. Y me ha acompañado muchísimo. Sus lecturas son libros a los que vuelvo, y en concreto al que más vuelvo, es a este libro del que hoy hablamos aquí en esta sesión, ¿no? Bueno, espero que haya oportunidad ahora de intercambiar poco a poco sobre aspectos de este libro que os hayan interesado. Y, bueno, de dialogar un poco. Yo, por mi parte, pues muy feliz de estar aquí hoy, de regresar a Zaragoza, donde empecé de alguna manera esta traducción y también mi tesis doctoral. Vine aquí a hacer un máster y después inicié mi tesis doctoral sobre Maris Condé. Muy agradecida de ver la sala llena, de, bueno, pues de contar con la presencia de todas y de todos, de la invitación. Yo no me imaginaba cuando empecé a traducir a esta autora y empezaba a buscar editoriales que apostaran por ella, pues que no sé cuántas personas estamos hoy aquí, a lo mejor cien personas, no sé contar ahora, pero que tantas personas leerían este libro y se sentarían a hablar, ¿no?, sobre Maris Condé. Así que muchas gracias para empezar. Qué maravilla. Bueno, en tu prólogo de este libro, que es verdad que es un libro que acompaña y que es un libro muy amable de leer, muy bonito, porque al final es esa inocencia de una niña, pero de una niña que no es, o sea, no es un personaje tonto, ¿no?, por ser pequeño, es muy lista, es muy despierta y cuenta las cosas como las ve y cuenta las cosas según las va descubriendo, que eso, como decías tú, pues a veces es problemático para ella. En tu prólogo dices que Maris publica por primera vez pasados los 40, creo que a los 45, y que hasta entonces la vida se había ocupado de mantenerla demasiado entretenida sufriendo. Cuéntanos un poco la vida de Maris y por qué dices esto. Pues a mí eso es algo que lo dice ella misma, ¿no?, en las memorias de la época adulta de Maris Condé, que de alguna manera, como decía Eva, son la continuación de estas memorias de infancia tan agradables de leer. En el prólogo ella misma explica eso, explica que es una escritora, bueno, de vocación, siempre ha tenido vocación de escritora, pero digamos que empezó a, dio el paso de escribir y de empezar a publicar relativamente tarde, con 42 años, y además después de haber parido y criado cuatro hijos, después de haber peregrinado por multitud de países africanos, además en los años álgidos de las independencias y de los socialismos africanos, después de haber sido, ha vivido, pues resistido, sobre todo a muchos envites de la existencia. Y efectivamente empieza a escribir tarde, y a mí me da mucha esperanza, ¿no?, esta frase, este aspecto de su biografía y la manera en la que ella lo cuenta, porque alguien que empezó a escribir novelas con 42 años, y que desde entonces no ha parado, ha escrito más de 30, y que creo que quizá lo sabréis, ha recibido el premio Nobel Alternativo de Literatura en 2018, y bueno, da mucha esperanza, ¿no?, a los que estamos intentando escribir novelas, es algo que da esperanza, no hay tiempo y nunca es tarde. Y la vida de Conde, en efecto, es una vida muy accidentada, y yo en el prólogo retomaba una imagen que me gusta mucho, una imagen que no es mía, la metáfora es de un poeta de Guadalupe que se llama Daniel Máximo, y él hablaba en un ensayo muy bonito que tiene sobre las Antillas, sobre la geopoética de las Antillas, él hablaba de las mujeres junco, y en concreto hablaba de las mujeres junco de las novelas de Maguís Condé, y yo creo que Maguís Condé es una mujer junco. Esto de las mujeres junco, Máximo lo explica de una forma preciosa, compara a las heroínas de estas novelas de Condé y a Condé también, pues con los juncos, si pensáis en la imagen del junco, el junco es flexible, pero nunca llega a quebrarse, puede soplar a lo mejor un huracán y no llega a quebrarse, se inclina, y además los juncos tienen una propiedad muy bonita, y es que al parecer no necesitan enterrar sus raíces en la tierra demasiado profundas. Y esto tiene mucho que ver también con Maguís Condé. Maguís Condé es una mujer, ella misma se define como nómada y apátrida. Ha vivido en muchísimos lugares, ha vivido en su Guadalupe natal, de allí pasó a París, a la metrópolis, luego se marchó con un bebé de meses en los brazos a África, a la aventura, ha vivido en Ghana, en Costa de Marfil, en Guinea, en Senegal, y luego regresó a Guadalupe en un momento dado de su vida, y bueno, se significó mucho políticamente, luego fue a Estados Unidos, ha impartido clases en Nueva York, hasta prácticamente su jubilación forzosa por enfermedad, y su vida es apasionante. Ha sufrido mucho, es una mujer que ha sufrido mucho, y eso está muy presente en su obra, pero también lo que a mí más me emociona en su obra es cómo ese dolor convive con una manera, o con un goce, con una manera de estar en el mundo muy gozosa. Ella, por ejemplo, es una gran cocinera y defiende, en sus libros siempre hay, a mí me llega mucho siempre esa manera de describir los platos, los sabores, los olores, los colores de los mercados africanos, o antillanos, ese gusto por los placeres un poco cotidianos, y ella defiende mucho, por ejemplo, que la cocina es una forma de creación tan válida y tan digna como la literatura. Tiene un libro precioso, que ojalá la editorial se anime a publicar en español, y ojalá yo pueda traducir, donde reconstruye la vida de su abuela materna, que era una mulata, la evoca en este libro, si recordáis a la abuela Elodie, su abuela materna era una mulata analfabeta, que pasó toda su vida como criada en casas de terratenientes blancos, y era una gran cocinera. Y en ese libro, donde ella reconstruye un poco la vida de esta antepasada, Condé reivindica la cocina como creación artística valiosa, y la pone al mismo nivel que la literatura. Ella dice, de hecho, que si ella es escritora y es artista, es porque en su genealogía, en su linaje, ha habido antecesoras, ancestras, como yo uso mucho esta palabra de ancestras en femenino, que me gusta bastante, aunque quizá la academia no esté de acuerdo, reivindica a esas ancestras, cocineras, creadoras, gracias a las cuales las demás estamos creando. La vida de Maris Condé está muy ligada a su obra, son libros muy autobiográficos, como decíamos. Algunas de las claves del libro que leemos hoy son la aceptación de la diferencia, el reconocerse como mujer y como mujer negra, la toma de conciencia política, cómo nace en ella esa conciencia, el descubrimiento del cuerpo, el ideal femenino, los referentes que tenemos, la conciencia de clase, el desarraigo, y la memoria, tanto personal como colectiva, por un lado su memoria y la de su familia, y por otro lado también la memoria de la historia, el colonialismo, la explotación, la trata. Vamos a pasar a hablar ya de la novela, si te parece bien, Marta. Y sí que recordaos una cosa que dijimos el otro día, esto no es una conferencia, ni es una charla al uso, es un espacio de conversación y queremos que participéis. Así que os animamos a que, por favor, cuando queráis lanzar una pregunta, a pesar de que estemos hablando de esto, si viene al hilo de lo que estamos diciendo, levantad la mano, Lara os acercará el micro y la incorporamos en la conversación, porque eso yo creo que es lo que da el ambiente de Club de Lectura que queremos tener. Así que empiezo yo lanzando la primera, pero preparad las vuestras, por favor. ¿Cuánto hay de verdadero y cuánto hay de ficción en este libro? Marta, vamos a empezar ubicando esto. Vale. Pues yo creo que el kit de este libro está ahí. Está precisamente ahí. Si habéis leído, a veces pasamos un poco por alto por todo lo que rodea al texto en sí, si habéis leído el subtítulo que lleva el librito, que no figura en la portada, pero figura por aquí, el subtítulo ya es muy revelador. Cuentos verdaderos de mi infancia. Y ya es una paradoja, ¿no? Porque un cuento en principio es una fabulación, es algo inventado, ¿no? Pero ella los califica como cuentos verdaderos. Ahí ya hay un juego interesante. Yo creo que es precisamente el juego un poco de este libro y también algo esencial en toda la literatura condeana, que es totalmente real cuando uno recuerda. Podemos recordar nuestra vida con total objetividad, desde el momento en el que nuestra vida, nuestra experiencia se basa en nuestra vivencia subjetiva. Y además está el paso del tiempo que influye y que nos hace reconstruir los recuerdos de determinada manera. Ese es el juego, yo creo, de este libro. Además, no habría que olvidar que ella escribe este libro, el original en Francia, se publica en el 99, en el año 1999. O sea, que ella ya era una mujer bastante mayor. Y vuelve la vista un poco hacia su primera infancia y un poquito la preadolescencia al final, ya con esas crisis finales de preadolescente total, esos enfados con la mamá. Y es recordar cosas que pasaron hace 70 años fácilmente, 60, 70 años. Entonces, el juego de este libro está ahí. De hecho, los recuerdos, cada capitulito habéis visto que es un recuerdo así fundacional de su infancia y cada capítulo tiene un título que podría ser el título de un cuento. Y se pueden leer. Yo cuando leo y releo este libro, a veces, pues, lo abres y relees a lo mejor un capitulito del centro o del final. O sea, se pueden leer como cuentos independientes, como, pues, sí, son recuerdos, pero también son cuentos. Hay algo, desde luego, de fabulación. Y algo que ella dice mucho en muchos otros títulos de su bibliografía es que ella cita mucho a autores como Marcel Prousto, que precisamente toda su literatura se basa en ese problema de recuperar el pasado, cómo podemos recuperar el pasado. Y hay una cita en concreto de ese libro del que os hablaba antes, del libro dedicado a su abuela, en el que ella dice, bueno, básicamente así, parafraseando, viene a decir lo siguiente. Donde la memoria no llega, ahí es donde entra en acción la imaginación, ¿no? Hasta donde la memoria llegue, ok, y los huecos que queden, ya los rellenaré yo con la imaginación, ¿no? Y yo creo que es lo bonito también, el encanto de esta... No sé si es pregunta o saludo, saludo. El encanto de este libro, ¿no? De esta memoria de infancia, que no se sabe muy bien, que es verdad y que... Porque además con esa ficción no solamente rellena los huecos de su memoria, sino que rellena también cosas que ella no vivió, como la historia de sus padres o de sus abuelas, que ahí también tiene que fabular un poco, porque... Y su nacimiento, hombre, ya estaba allí, pero no recuerda... Recordáis el capítulo del nacimiento, ¿no? Que lo cuenta realmente como si fuera una testigo... Y hay una novela que va a salir en esta primavera, creo, que acabo de terminar de traducir, que se titula La deseada, que empieza con un nacimiento, narrado de esta manera un poco, recuerda mucho a este capítulo de las memorias de infancia donde ella relata su nacimiento. Empieza con un parto, esta novela, y parece que la bebé que está naciendo estaba al mismo tiempo observando el nacimiento y que era un testigo en primera fila de ese parto. Bueno, es que además ese nacimiento y tal como lo cuenta en la novela es, por un lado, súper cinematográfico, porque te estás imaginando los tambores fuera y las contracciones de la madre a la vez, todo junto. Pero además también es un poco una metáfora de lo que es su vida después, ¿no? Porque ella nace, empieza a llorar, pero su lloro, sus lágrimas, no se oyen porque están sonando la alegría de la calle, de la vida. Entonces, es un poco cómo la alegría y el humor se superponen encima siempre de su tristeza y de su pena y eso cuando cuenta episodios duros en sus libros lo notas, que le ponen un punto de humor para quitarle un poco de gravedad al asunto. Sí, sí, es muy irónica. Esta autora es muy, muy irónica. En la vida también, en el trato personal, tiene una manera de estar en el mundo muy irónica, una sonrisa siempre, incluso cuando está hablando de algo muy duro, muy serio, es realmente inherente, yo creo, a ella como persona, como autora. Y esa novela que os comentaba, que sale en esta primavera, La Deseada, se inicia también, que no os lo había dicho, con un parto igual que el de Maris, ¿no? Un parto en un martes de carnaval con los tambores. Por eso yo en el prólogo de este libro decía que cuando uno lee estos recuerdos de infancia, después se adentra un poco en el resto de novelas, con una serie de claves que van a permitir interpretar muchas cosas y muchas situaciones y, bueno, desencriptar un poco todo ese universo condeano. Qué bien. Bueno, hemos empezado por el principio, que es el nacimiento de Maris, pero contemos también un poco el contexto. Maris nace en una familia, como sabéis y habéis leído el libro, de clase alta. La educan en francés, porque sus padres todo el rato quieren separarse un poco de la vida en la colonia, ¿no? Todavía en la isla. Se empeñan, sus padres hacen mucho esfuerzo, ponen mucho esfuerzo en que ella se sienta superior, porque ellos son superiores, ellos son una clase que están por encima de los demás. Entonces, ella ahí no se siente perteneciente a esa isla, porque es otra cosa, pero cuando luego ella va a Francia, tampoco se siente perteneciente ahí, porque ahí es la negra que llega de las Antillas. Con lo cual, no es de ningún sitio. ¿Tú crees que Maris se ha sentido siempre en tierra de nadie y eso ha marcado su literatura? Sí, sí, sí. Ella es muy inconveniente en ese sentido, porque no se deja clasificar, y yo creo que es lo que más me apasiona, una de las cosas que me apasionan de esta autora, es que no se deja clasificar bajo ningún molde, resiste a todas las etiquetas habidas y por haber. Ella tiene una frase que repite siempre en todas las entrevistas y que de hecho le da un poco de pereza a tener que explicar, porque siempre se le pregunta por esa frase. El año pasado estuvo en Barcelona presentando este libro y fue muy generosa, porque ella actualmente está bastante enferma y tiene dificultades para viajar y de movilidad. Y entonces cuando le pedíamos, evidentemente, le pedíamos que explicara esta frase tan célebre, pues como que le costaba otra vez la frase dichosa, pero es que resume su manera de estar y de concebir la creación perfectamente. Ella, cuando se la etiqueta como francesa, reniega de eso. Cuando se la etiqueta como creole, como criolla de las Antillas, también. Y ella suele decir, no escribo en francés, no escribo en creole, en criollo, escribo en Marise Condé. Ese es su idioma, ¿no? Y eso resume muy bien su manera de, efectivamente, de estar y de enfrentarse también un poco al otro, ¿no? Y algo que yo veo mucho en la obra de Condé y también en su vida, es que parte, efectivamente, de ese origen burgués, antillano, de esa conciencia un poco de clase, de ese elitismo, pero a medida que va descubriendo, va saliendo de esa burbuja que sus papás le han creado, porque en el fondo sus padres, que es algo que da mucha ternura en este libro, pues lo que hacen es crear una burbuja para proteger a sus hijos, ¿no? No le hablan de esclavitud, ni de trata negrera, ni de racismo para protegerlos, ¿no? Y cuando ella sale de esa burbuja y va descubriendo las cosas, va adoptando respecto a esa diferencia una actitud muy positiva y esto yo creo que es lo que recorre toda su obra. Hay una... Ella replantea esas diferencias de manera muy positiva. La diferencia para Maris Condé es riqueza, ¿no? Que seamos de todos los colores y de todos los países y de todas las procedencias y de todo... Eso es riqueza, en el fondo, ¿no? Y esto es algo que yo, bueno, trabajé sobre esto en mi tesis, y sobre todo en esta idea de diferencia y creo que es lo que quizá una de las cosas que más me gustan de Maris Condé, que hace de ese resistirse a todas las etiquetas y de esa diferencia algo muy positivo, ¿no? Bueno, Maris descubre que es una niña negra de una manera muy traumática. Lo cuenta muy bonito en el libro cuando jugando en el parque con una niña rubita y blanquita la humilla todo el rato, le hace que sea su sirvienta, le pega sin parar y cuando le dice pero ¿por qué me pega? Le dice te lo mereces porque eres negra. Y entonces de repente ella dice ¿cómo? Que soy negra. No entiende nada. Claro. Llega a su casa y se lo pregunta a sus padres y sus padres dicen ¿pero qué tontería estás diciendo? Pero de repente es ese descubrimiento. Sí, ese capítulo es muy... se llama Clase de Historia, ¿no? Eso es. Y ese capítulo es muy duro, ¿no? Uno lo lee con la sonrisa, es lo que ocurre también en la lectura del libro, ¿no? Por eso también traduje el título como lo traduje, porque uno lee el libro de principio a fin con una sonrisa y al rato se descubre al mismo tiempo emocionado, ¿no? Triste y lees esa escena, ese capítulo pues enmarcándolo, ¿no? Son niñas y es un contexto de infancia y tal pero al mismo tiempo es un capítulo bastante doloroso, ¿no? Y ella efectivamente, la niña Mariscondé, pues no sabe para empezar por qué en las Antillas hay negros, ¿no? No sabe que hay negros en las Antillas porque en un momento dado hubo otras personas que compraban a personas en África y que las sometían a ese pasaje del Atlántico, ¿no? Y las vendían pues como mercancía. Ella no sabe nada de eso. Y todo este... toda su infancia yo creo que ella presiente y se ve muy bien en este libro que hay un misterio ahí que cuya clave cuya llave nadie le está dando, ¿no? Y no entiende muy bien o interpreta muy bien algunas cosas, algunas vivencias que tiene como ese encuentro con la niña blanca en el parque que la maltrata pues porque no tiene la clave, ¿no? Porque nadie le ha dicho que efectivamente que ha habido esclavos, que ha habido trata de seres humanos y todo eso, ese descubrimiento, cuando ella hace ese descubrimiento en entrevistas y también en conversaciones que hemos tenido, ella dice que es un trauma que la acompaña siempre. Desde entonces, ese trauma la acompaña, ¿no? De hecho, es algo que recorre toda su obra, esa recuperación de esa memoria, de la memoria histórica e incluso su vida políticamente también. Ella llegó a ser la primera presidenta de algo que se llamó en Francia en el 2001 el Comité por la Memoria de la Esclavitud, ¿no? Y las acciones, ¿no?, de este comité terminaron un poco impulsando una ley de 2001 que cuando se ve con perspectiva pues parece muy tarde una ley que por fin reconoce la esclavitud como un crimen contra la humanidad en Francia. 2001, es muy tarde, ¿no? Y, bueno, es algo que la acompaña toda su vida, ¿no? Que recorre su literatura, es algo arterial que está siempre en todas sus obras y toda su vida también, ¿no? Es como toda su militancia, todas sus acciones. Por un lado, ella descubre en una experiencia tan traumática que es negra y lo que ocurre con los negros y descubre que no son, porque ella pensaba hasta entonces que eran negros los que nacían ahí porque ahí se nacía así. Como las flores. Como las flores, ¿no? Entonces, ¿cómo conjuga ese descubrimiento con el relato que escucha en casa? Porque sus padres todo el rato insisten en que ellos son superiores, que por ser negros al revés, están por encima incluso. Dice, en un momento dado, dice, es innegable que no sentían el más mínimo orgullo por su herencia africana. De hecho, la ignoraban. Mi padre estaba convencido de que solo la cultura occidental valía la pena y le agradecía a Francia el haberle permitido acceder a ella. Al mismo tiempo, no albergaba el menor sentimiento de inferioridad a causa de su color. Se consideraban los más brillantes, los más inteligentes, la prueba viviente y multiplicada por cien de los progresos de la raza de los supernegros. Entonces, claro, por un lado, está oyendo en la calle que se merece que le peguen por ser negra, pero en su casa lo que está oyendo es que son los supernegros. ¿Cómo de repente esto, cómo le...? Claro, eso crea, pues sí, desde luego, ella, es normal que no entendiera gran cosa, ¿no?, del mundo cuando era niña. Porque aquí estamos hablando de como ocho o diez años, ¿no?, o incluso antes. Ocho o diez añitos, sí, quizá por esa edad. Claro, hay que entender también que los papás de Maris Buculón, porque ella, de nacimiento, su apellido no es Conde, esa es otra historia de la que podemos hablar también si queréis, por qué se llama Conde y por qué se queda con ese apellido. La historia, sus padres lograron un ascenso social prodigioso, ¿no? Su madre fue la primera institutriz, la primera mujer institutriz negra en la isla, ¿no? además sacó la carrera y abrió la oposición a base de becas, una alumna brillante que además pues era hija de padre desconocido, de una madre analfabeta, criada, entonces su familia tenía pues un orgullo efectivamente por ese ascenso social que es muy comprensible, ¿no? Y eso en Maris Conde yo creo que le ha creado mucho conflicto, ¿no? en el volumen de las memorias adultas ella desembarca en África y efectivamente sigue sin sentirse, sigue sin sentirse, desembarca en África pensando que allí iba a encontrar raíces y que aquella iba a ser su casa, ¿no? De algún modo que estaba regresando a esa África mítica de la que algún día en el pasado sus ancestros habían sido arrancados y desembarca en África y se da cuenta de que tampoco tampoco es su lugar, Porque ahí descubre la pobreza, descubre de nuevo que no está en su lugar y le acompaña ese sentimiento efectivamente de elitismo, de orgullo, ¿no? Que de alguna manera limita un poco toda su experiencia africana y siempre está luchando con eso, ¿no? Luchando con el conflicto de los orígenes que le han contado, los orígenes reales y viendo cómo puede construirse a sí misma, ¿no? En esa encrucijada contradictoria de versiones que no encajan, ¿no? Y apuntabas también el origen de su familia y el origen de su madre que procede de una familia no humilde, sino muy pobre, de una madre abandonada por un hombre pero también hija de su abuela que también violada y abandonada. Dice, a Elodie la había violado un desconocido y quince años antes un capataz de la zona había violado a su madre, es decir, viene ya de una tradición y a las dos las abandonaron con el bombo y con solo dos ojos para llorar. No hay nada más, jamás tuvieron nada suyo, ni siquiera una chabola, ni siquiera una tumba porque acaba en el panteón familiar de la familia a la que sirve. Entonces, de ahí que mi madre temiera tanto tropezarse con las mismas piedras y sobre todo que la tomaran por una persona ordinaria, que no se valorase todo lo que había conseguido ella solita. Si ya la historia de la servidumbre y de las clavitudes dura de por sí, cuando es una mujer añadimos también la violencia sexual que la hace todavía más complicada. Entonces, decíamos al principio que era una familia muy clasista y que se separaba mucho, pero conociendo los orígenes de la madre puede ser esta historia familiar la explicación, es decir, con todo lo que su familia ha sufrido quizás una táctica de supervivencia para no acabar pasando por lo mismo, para separarse de eso y salir de ahí. Sí, de hecho, en el libro se ve que la maris niña, no sé si os ha llamado la atención en estos momentos en los que la maris niña a mí me gustaba mucho porque me reconozco a mí misma cuando era niña, revolotea por la cocina, busca la compañía de la criada y su madre enseguida la llama al orden. Las chicas inteligentes no se pasan el día en la cocina. Efectivamente, marca la distancia un poco con esos orígenes y eso es algo que es bastante curioso en el maris conde porque también crece con una contradicción en ese sentido. Su madre de alguna manera desprestigiaba todo ese trabajo, ese trabajo femenino invisibilizado, los cuidados, la cocina y a maris conde le gusta. De hecho, nuestras conversaciones suelen ser recetas siempre, lo de lo que más hablamos son de recetas y a maris conde le encanta y eso también es un conflicto, un conflicto más que se suma a su identidad. Hay otro libro muy bonito que se me viene ahora a la cabeza que es el que ella escribe porque después de La vida sin maquillaje que son las memorias de la época adulta hasta, digamos, hasta que empieza a escribir, o sea, es toda esa historia de sufrimiento, esos años de formación y de sufrimiento, aunque también hay mucha hermosura y mucha bondad y muchos momentos luminosos hasta que ella empieza a escribir con 42 años. Después de este libro, sus nietas parece ser que leyeron La vida sin maquillaje donde también hay mucha violencia hacia las mujeres, ¿no? Tanto en primera persona ella narra cosas muy duras que ha vivido como mujer, violencias de todo tipo, físicas, simbólicas, ginecológicas incluso, ¿no? Hay, bueno, una escena de un parto en un hospital en Guinea, en Donka, terrible, y cuando sus nietas leyeron este libro se quedaron horrorizadas y, claro, le dijeron, pero abuela, entonces la vida es terrible y no merece la pena y entonces ella escribió un libro que es muy bonito, que es una biografía culinaria de, muy feliz, es una autobiografía felicísima de su vida culinaria a través de sabores, de platos, de recetas que han sido fuente, ¿no?, de gozo y de felicidad en su vida. Y de alguna manera es conectar un poco eso también, ¿no? Es homenajear a esa abuela de la que la madre, de alguna manera, con respecto a la que la madre marcaba distancias, ¿no?, porque las chicas inteligentes no se pasan el día en la cocina, ¿no? Homenajear a esa abuela y al mismo tiempo perdonar un poco a esa madre, ¿no?, que renegaba de esa abuela. Y como tú decías antes, ella sabía que había como incógnitas y conflictos, pero no sabía las respuestas, pero yo creo que también ella desde muy pequeña intuía que todas esas respuestas a cosas que sus padres jamás les contaban estaban precisamente en esa gente como la criada, la cocinera, que eran la gente más pegada a la vida, que ella sabía, intuía que había otra vida por ahí y que sabía que eran ellas las que le daban la clave y quizá eso la lleva a acercarse a la cocina y a las tareas más domésticas. Esta autora, cuando la descubrí con este libro, Con corazón que ríe, me recordó mucho de alguna manera a Toni Morrison y me recordó mucho también a una escritora nigeriana que me gusta mucho que se llama Chimamanda Ngochi. Y hay un capítulo en este libro que enlaza mucho con un librito pequeño que tiene que ver con una charla TED de Chimamanda que se llama El peligro de una historia única. que Chimamanda lo que cuenta es que a Nigeria los álbumes infantiles que llegan son británicos. Entonces, claro, los referentes que tiene ella y las cosas que lee son británicas. Entonces, cuando ella empieza a escribir sus pequeños cuentos cuando es pequeña pues comen manzanas que, claro, en Nigeria una manzana no la han visto en aquella época por lo menos nunca. Allí había mangos y papayas pero no había manzanas. O ponía frases en boca de sus personajes que decían ¡Qué bien! Por fin tenemos un día de sol en Nigeria cuando no hay otra cosa que no sean días de sol. Pero, claro, de repente se da cuenta de que está leyendo una realidad que no es la suya y que si quiere escribir no puede hacer eso. Tiene que escribir sobre las cosas que ve y las cosas que la rodean. Y esto lo cuento porque enlaza con un pasaje muy gracioso de Corazón que ríe cuando su vecino le manda una carta para declararse pobre Gilbert tan mono que le dice ¡Tus hermosos ojos azules! Ella se queda así y dice ¡Pero cómo que ojos azules! ¡Pero tú a quién estás escribiendo! Sí, eso es muy bonito. Y entonces él, claro, confiesa y dice que esto es lo que he leído yo me he fijado para escribir esta carta de amor yo me he fijado y siempre dicen esto. Entonces esa visión se esgada de la vida porque lo que reciben es solo eso. Es lo que hacemos un poco todos ¿no? Cada cual desde nuestra circunstancia cuando empezamos a escribir pues copiamos modelos efectivamente ¿no? Yo cuando empezaba a escribir escribía en masculino ¿no? He empezado a escribir en femenino hace poco. Entonces eso también es algo que conecta mucho conmigo de la obra de Condé y yo creo que es algo que ella reivindica mucho en toda su escritura ¿no? Es contar las cosas desde la coordenada propia desde el cuerpo propio desde la experiencia propia porque algo muy curioso de Condé es que ha hecho incursiones en todos los géneros creo que os lo he dicho al principio menos en la poesía ¿no? en el que yo más me muevo que es curioso y quizá por eso me gusta también tanto esta autora ¿no? porque nunca ha escrito un poema y está muy orgullosa de ello y ella ha hecho incursiones en géneros como la literatura infantil y juvenil y hay un librito el que me acuerdo ahora cuando te escuchaba hablar me estaba acordando de un librito que se llama Víctor y las barricadas Víctor y las barricadas entonces es un niño de Guadalupe que está de alguna manera desde el principio sientes que está abocado al fracaso escolar porque claro te describe al niño en clase aprendiendo historia con manuales que le hablan de sus ancestros los galos o sea un niño negro de las Antillas en Guadalupe y él pues no entiende nada ¿no? y vas viendo a lo largo del librito que es muy cortito porque es una novelita infantil que ese niño efectivamente no entiende nada y cada día está más lejos del maestro de lo que está pasando en el aula hasta que al final un día se echa a la calle y termina mezclado en una serie de conflictos urbanos en unas huelgas en Puantapitre en Guadalupe y claro entiendes efectivamente que ese niño en concreto no entienda nada y acabe saliéndose del sistema porque cuando le hablan de sus ancestros los galos es un poco como cuando a Maris le dice su vecinito su pretendiente que está enamorado de ella por sus ojos azules no entiendes nada no es tu coordenada no es tu referente efectivamente no es tu historia es la historia que te han impuesto es el vestido en el que te han obligado a entrar que esa es otra frase que no sé si se os ha quedado pero a mí desde luego se me quedó desde la primera lectura la identidad no puede ser un vestido en el que una tenga que entrar sí o sí aunque no sea tu talla aunque no sea tu estilo aunque tiene que ser más bien algo hecho a medida un vestido hecho a medida que además te vas confeccionando durante toda la vida que nunca es algo cerrado y estático e inmutable pues que esa identidad precisamente es otro de los temas o el tema importante en los libros de Maris yo creo precisamente si antes decíamos que descubre que es negra en ese episodio hay un momento que en el libro cuenta también otro episodio fundacional que es cuando está estudiando en París en este liceo tan elitista y entonces ya cuando va a acabar el curso la profesora le dice venga pues mañana nos cuentas tú un poco algo de literatura de tu tierra así como sin saber muy bien qué es eso de tu tierra y entonces ella se pone a pensar no sabe nada de la literatura de su tierra pregunta a su hermano al final acaba leyendo un libro que le abre los ojos pero no le abre los ojos a la literatura sino a la historia de su tierra porque claro de repente en su casa no le ha hablado nadie de la esclavitud de la trata de la opresión del tráfico de Estado de nada y entonces de repente lo descubre a través de un libro y empieza a trazarse esa identidad y empieza también a descubrir que tiene conciencia política y que es algo que va a ser muy importante en su vida a partir de entonces sí claro no le han hablado no le han hablado ni de trata ni de esclavitud ni de esa faceta de la historia pero tampoco le han hablado y eso es algo que ella lamenta en la vida sin maquillaje tampoco le han hablado de otros aspectos que quizás son más felices como el Woká el Woká es en el corazón que ríe creo que se evoca en varios momentos el Woká es el tambor es varias cosas el Woká es el tambor grande que se utiliza en las celebraciones de carnaval pero también en las veladas nocturnas de canto y de baile también es el ritmo y también es la danza tampoco le han hablado de eso ella no sabe bailar ritmos caribeños porque sus padres de alguna manera le han privado de eso tampoco sabe nada de cocina antillana ella es curioso lo cuenta en la vida sin maquillaje prueba por primera vez especialidades así muy típicas antillanas casi en París en la residencia de estudiantes porque convive con otras antillanas ella pues efectivamente come manzanas de Francia entonces le han privado también con esa historia única quizá de cosas hermosas en la vida sin maquillaje hay un pasaje con el que yo me siento bastante identificada que es Maris ya es una joven mujer y está totalmente inmovilizada un poco por los celos y un poco la rabia en una discoteca parisina donde todo el mundo está bailando salsa y son cubano y compaitiana y ella está inmovilizada agarrada su copa en la mesa porque es que no sabe bailar nada porque ella no sabe que eso existía y bueno no sé muy bien creo que he olvidado la primera parte de tu pregunta pero estábamos hablando de la identidad si la identidad bueno pues eso que quizá la identidad como decíamos antes algo que se construye de manera durante todo el viaje durante todo el viaje bueno ¿alguien tiene alguna pregunta? porque estamos aquí yo creo que sí porque venga a mí me interesaría saber un poco más sobre la relación que Maris ha tenido con sus hermanos y hermanas mayores porque sobre todo con lo del baile hay no sé dónde se menciona pero cada vez que se iba a pasear con sus padres por la noche de que salían los hermanos ponían música y empezaban a ver imagino como que claro la relación no iba a ser la mejor porque también imagino que estaba celosa de esta libertad que tenían y también que imagino que a lo mejor eran más guadaluppienses que ella al final ajá sí es curioso como ella era la Benjamina ¿verdad? el báculo de la vejez de sus papás pues la tenían muy protegida y su mamá siempre iba con ella a la calle y no la dejaba efectivamente esos espacios un poco de libertad que sí que tenían los hermanitos cuando ella paseaba con los padres la relación con los hermanos son una familia pues eso numerosa eran ocho niños y ella yo creo que siempre como ha habido mucha diferencia generacional lo cuenta mucho en las memorias adultas también y en Corazón que ríe también alude a ello a esas hermanas mayores que están casadas no sabe muy bien dónde en París y que son un poco desconocidas en la vida sin maquillaje en la época adulta pues ahí no quiero hacer desvelar nada así fundamental porque es una lectura que bueno que os invito a hacer es un viaje que os invito a hacer que duele tanto como hace sonreír pero aquí habla mucho de esas hermanas mayores de Therese y de Emilia y con el tiempo esa distancia más que acortarse se agrava un poco porque Maris se queda huérfana de madre muy joven en la veintena ya se ha perdido a su padre y a su madre y esas hermanas mayores con esa diferencia generacional tan grande que además se han casado como suele decir muy bien o sea con gente también pues notable y con herederos de dinastías de supernegros y tal cuando Maris Condé empieza pues a dar ciertos tumbos buscando esa libertad pues la distancia se agrava sus hermanas no reaccionan muy bien ella por ejemplo se casa tiene un bebé siendo estudiante se queda embarazada muy joven tiene un bebé siendo estudiante su primer hijo el padre la abandona y el padre resulta ser eso no desvelo quién exactamente pero es alguien muy importante un líder muy importante de haitiano y entonces las hermanas no entienden a esa hija a esa hermana pequeña que está dando tumbos entonces después de verse con su bebé abandonada ella opta por un poco recuperar un cierto estatus en la sociedad casándose un poco así y a lo loco casi no voy a decir con el primero que pasa pero casándose en cuanto puede y entonces las hermanas no entienden nada no aproban ninguno de sus de sus pasos y el hermano con el que ella conectó de verdad que es ese hermano escritor que escribía poemas que a ella la dejaban perpleja porque no entendía nada pero le encantaban ese hermano pues fallece y ella a menudo a mí me ha dicho recuerdo una conversación en la que me dijo que ella a menudo escribía pensando en lo que su hermano pensaría de lo que ella escribe o sea que hay un hermano ahí por lo menos que siempre está presente y que con el que sí conectó y que sí que acompañó incluso después de morir ¿Más preguntas? ¿Alguien más se anima? Qué tímidos estáis Venga Por favor A ver En el libro se ve desigualdades poliédricas hombre-mujer rico-pobre incluso la propia madre es injusta con su criada favorita cuando tiene una razón justificada blanco-negro negro-mulato metrópoli frente a colonia tú que has estado hace poco allí esta desigualdad tan poliédrica que se ve en el libro todos estos rasgos de diferencia ¿han evolucionado o siguen todavía presentes en esta sociedad que todavía es colonial? Sí, bueno es complicado es verdad que es verdad que hay mucho rencor mi experiencia allí es del año 2013 2014 y había mucho rencor efectivamente colonial la palabra metrópoli se sigue utilizando no son ya una colonia pero para ellos Francia la Francia hexagonal es la metrópolis la Francia metropolitana entonces eso ya te indica algo algo del dolor hay bastante rencor pero es verdad que la verdad que está todo bastante calmado creo que hay zonas del Caribe por ejemplo creo que en Guyana es más problemática la situación en Guadalupe y en Martínica mi experiencia la verdad es que ha sido más bien positiva ha sido más bien yo personalmente la experiencia la parte más dolorosa de mi experiencia tiene más bien que ver con la desigualdad hombre-mujer más que con el tema racial o el rencor colonial más bien tiene que ver tiene que ver con el machismo y con las violencias a las que están sometidas las mujeres yo creo que en general en el Caribe como en muchos otros lugares del planeta sí, no sé bueno, yo Guadalupe desde luego es un viaje que recomiendo a todo el mundo claro de vacaciones es un paraíso luego cuando uno ya vive más allí pues ve un poco la otra cara las otras caras porque hay varias de la moneda hubo bastante movimiento independentista en Guadalupe sobre todo en los años 90 ahora mismo la verdad que está bastante calmado es muy 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 débil el independentismo guadalupeño la verdad Magui Escondeo militó bastante en ese sentido ¿ahora? sí a pesar de estar muy calmado el movimiento y eso me decías antes que incluso cuando tú estabas ahí los niños seguían sin saber muy bien de dónde eran ¿no? que te decían pero entonces nosotros somos europeos a ver nosotros estamos aquí pero formamos parte de allí o de o sea no tenían muy claro de dónde eran ¿no? sí no mis alumnos tenían un lío importante sí además a muchos niveles yo claro yo era profesora de literatura española en un colegio en una sección internacional en un colegio internacional con niños francófonos y creolófonos es decir que ellos aprendían el español como lengua extranjera y aparte yo les introducía la literatura en español y era un poco una clase de élite porque era una sección internacional no era quizá el alumnado estándar de la isla y aún así tenían bastante confusión ¿no? cuando yo organicé un viaje lingüístico y me encontré de repente yo también descubrí muchas cosas me encontré con que era más fácil traer a esos chicos de Guadalupe a Madrid por ejemplo porque claro éramos una región francesa por lo tanto era más fácil que nos dieran ayudas y que la movilidad se realizara hacia este lado del océano que irnos a República Dominicana que estaba al lado literalmente a dos pasos entonces eso de los chavales claro si a mí me sorprendía a los chicos de primero de la ESO que tenían por entonces pues les descolocaba totalmente ¿no? y me preguntaban efectivamente entonces ¿qué somos? ¿somos Europa? y sobre todo también me preguntaban que esto es bastante bonito me preguntaban ¿de qué color soy? porque claro enseñas los colores en español y pues tienes una palabra negro pero en criollo hay muchas para hablar de todos los matices de color de la piel ¿no? el negro azul el negro que tira más al rojo el negro que es más claro que sus padres pero sus dos padres son bien negros hay muchísimos matices el negro que tira hacia el color de los kakis que además es muy bonito porque ese tono de negro es el ideal un poco de belleza de mujer ¿no? la mujer más bella es la que tiene un color como de kaki maduro maduro es un matiz ahora es el ideal de belleza en una mujer negra pero cuando cuando Maris es pequeña descubre que su ideal de belleza es una mujer rubia pálida muy europea ¿no? entonces llega a su casa y se lo cuenta a su madre le dice toda arrebatada que es su ideal de belleza y que no puede ser más hermosa claro su madre se echa las manos a la cabeza y dice pero hija mía que vamos a hacer contigo pero no podías haber elegido por lo menos mulata o algo o un poco morenita algo parecido ese conflicto porque cuando cuenta esto y su madre le riñe ella dice bueno la siguiente vez que fui a la iglesia ya no la miré entonces dice yo sabía que algo estaba mal pero no sabía muy bien que era dice aquel asunto superaba mi entendimiento porque claro no entiende nada ese conflicto que le crea lo que ella en realidad es y lo que le gustaría ser o lo que debería ser y no sabe bien por qué también es algo muy fundacional en su obra ¿tú crees que también explica de alguna forma su literatura? Sí, sí, sí yo creo que sí ese conflicto con el ideal de belleza lo encontraréis un poco en todos los títulos condeanos y en ese episodio que tú citabas a mí me hace mucha gracia siempre me río mucho con eso porque es que es tan repipi como lo dice ella esa mujer representa mi ideal de belleza y no sé si a vosotros os pasa pero antes lo he comentado con Eva tomando un café yo cuando leo Corazón que ríe Corazón que llora y mira que lo he leído ya a veces el original y la traducción siempre me río igual que cuando leo Manolito Gafotas por ejemplo porque veo ese mismo tono así de esa misma ingenuidad la niña el niño que mira todo y que habla Manolito Gafotas su madre le reprochaba que lo cascaba todo esa era la palabra y eso le pasa un poco también a esta niña que lo casca todo todo lo que ve y sin entenderlo lo dice y esa ternura a mí me da mucha risa y mira que me lo he leído veces y en el episodio ese del ideal de belleza yo me río mucho con ese episodio no sé si os paso que os daba por lo menos una sonrisa y está un poco en todos sus libros el conflicto también entre el modelo de mujer canónica pero no solo físicamente lo que se supone que las mujeres tenemos que ser o parecer y hacer y lo que bueno pues donde una de verdad se reconoce y se construye eso está en toda su obra decías que cuenta las cosas con esa inocencia y esa ingenuidad pero a la vez con ese desparpajo como Manolito y hay un par de episodios muy graciosos en el libro que también cuentan un poco esto y es dos líos en los que se mete cuando escribe la redacción sobre su amiga que claro ella es muy sincera dice no es guapa no es lista a pesar de todo eso la quiero pero las cosas como son o sea no es y cuando escribe el poema a su madre que lo mismo la retrata de una manera muy cruda la madre llora la madre está unos días muy dolida y tal entonces de repente dice ese incidente el incidente con su amiga no me había bastado para aprender la lección que no hay que decir la verdad nunca nunca no a los seres queridos hay que retratarlo siempre con los colores más luminosos sacarlos favorecidos hacerles creer que son lo que no son ¿tú crees que eso de alguna forma conforma su carácter literario? es decir si ella se da cuenta que tiene que disfrazar la realidad para no hacer daño para contar las cosas para... pero yo creo que esa cita en concreto que has leído hay que leerla con muchísima ironía en realidad está diciendo lo contrario escribir tiene que ser todo lo contrario decir la verdad aunque duela aunque aunque la maestra te castigue aunque y eso también lo explica ella mucho por eso la idea de traducir las dos partes de sus memorias como puerta de entrada no a este universo condeano me parece muy buena porque ella lo explica muy bien en estos dos volúmenes lo que para ella debería o lo que para ella es la literatura quizá para otro autor sea otra cosa pero para ella es buscar la verdad de manera infatigable incansable y narrar la vida sin maquillaje que es lo que explica en el prólogo a la continuación a corazón que ríe corazón que llora escribir tiene que ser decir la verdad aunque duela porque al decir la verdad aunque duela ese mecanismo de buscar siempre la verdad y de indagar ahí también te va a permitir apreciar otro tipo de cosas con mucha claridad lo que duele va a doler mucho pero lo hermoso va a ser también mucho más hermoso cuando uno narra desde ahí ella lo explica muy bien en este libro en la vida sin maquillaje y yo intentaba explicarlo también en el prólogo y encontré una imagen que yo creo que puede ser eficaz para entender eso cuando uno se cuenta a sí mismo o se mira en el espejo sin maquillaje pues evidentemente te vas a ver las arrugas las patas de gallo te vas a ver todos los defectos pero también te vas a ver los lunares las cosas hermosas con otra de otra manera y yo creo que eso también ahí reside un poco la fuerza de la literatura de Marie Sconde hablar de esa verdad hace que las cosas que duelen duran mucho pero también que las cosas hermosas pues brillen muchísimo porque además cuando su madre está triste después de unos días y tal y le dice estás enfadada y dice ¿cómo voy a estarlo si has dicho la verdad? y dice eso quiere decir que no podía estar más enfadada más preguntas ¿quién quiere? mira, ahí bueno, lo primero de todo felicitarte por tu labor de traductora bueno, gracias creo que es una suerte el poder tener a la traductora porque normalmente los encuentros como suelen ser con los autores a veces nos olvidamos de esa parte tan importante que realizáis y a mí me interesaría saber un poquito las dificultades que has encontrado porque sé que es una tarea muy ardua y muy complicada al traducir a Maris Condé y luego también imagino que haberla conocido en persona te habrá ayudado bastante imagino ¿no? claro bueno, pues muchas gracias por las palabras amables hacia la traducción la verdad es que ella yo creo que hubiera estado encantada de venir pero pues está en una situación que le permite poco movimiento y poco viaje la verdad es que la traducción lo más difícil de la traducción y quizá yo ahí jugaba con ventaja es un poco esa cohabitación que hay entre el francés que no es francés el francés de Maris Condé no es el francés de los representantes de la ley como escribe una otra escritora guadalupeña compatriota de Maris Condé no es el francés de Tour que se suele decir que es el francés más puro de Francia como el español de Valladolid no es ese francés es otro francés con otra coloración es otra cosa es la cohabitación de ese francés con esa oralidad porque hay muchísima oralidad en todas las obras de Condé la oralidad y esos destellos de creol de Guadalupe el criollo de Guadalupe no tiene apenas que ver con otros criollos el de Haití el de Guyana el de Martinica cada criollo es un mundo entonces lo más difícil era un poco respetar eso o trasladar eso esa oralidad esa cohabitación un poco de lenguas hay mucha polifonía en las obras condeanas y lo más yo ahí estoy satisfecha no sé me diréis a ver qué pensáis pero claro la primera la primera disyuntiva que se plantea es que hacemos con esas palabras criollas las las eh busco equivalentes exactos en español o dejo que suene porque en el texto original suena el criollo y a un lector francés se le ponen los ojos igual de grandes que a un español cuando ve esa palabra porque un francés estándar quizá no sepa nada de criollo ¿no? entonces en el original del conde había una serie de nada eran diez un mini glosario final con diez palabras pero en el texto había muchas más de diez entonces ¿qué hacías con eso? ¿cuántas notas ponías? ¿cómo las explicabas? ¿no? ¿cómo respetabas un poco ese sabor caribeño antillano ese color de la lengua creol y yo decía que jugaba un poco con ventaja porque en mi época en Guadalupe pues a marcharse un poco forzadas pues tuve que que aprender aunque solo fuera para entender cuando mis alumnos se burlaban un poco de de una pues tenías que entender lo que lo que estaban diciendo entonces y yo empecé a elaborar en esa época un glosario de de criollismos condeanos de palabras en criollo que aparecen en todas en las novelas de conde y lo elaboré como anexo a mi tesis doctoral es como un pequeño diccionario y ahí explico un poco todo eso entonces tomé la decisión de explicarlos muy someramente y conservarlos excepto a lo mejor en algún momento en el que traduzco algún árbol en concreto a lo mejor he traducido en vez de dejar la palabra en criollo Guadalupe he buscado un equivalente a lo mejor en español de República Dominicana por ejemplo para algún árbol o para algún fruto en concreto pero siempre respetando un poco ese sabor así caribeño ese ese referente y yo creo que lo más difícil ha sido eso ver un poco que hacías con esa tensión que hay entre el francés francés y el criollo y que sonara oral porque en el fondo aquí hay mucha oralidad es una niña hablando o sea es una mujer adulta escribiendo su infancia pero con una voz de niña hablando y eso era yo creo el gran reto de la traducción no sé si si se habrá logrado pero por tanto más preguntas preguntas o impresiones sobre el libro si alguien quiere contar qué le ha parecido destacar algún pasaje mira ahí justo detrás Lara bien a mí sí me gustó que conservara ese criollismo de Guadalupe me hizo recordar mucho al papiamento de Urazá o Aruba Bonaire y le da ese matiz de color y de emocionalidad a mí me llamó la atención en el primer capítulo en la narración cuando las otras mujeres le iban a visitar cuando estaba embarazada entonces yo decía a ver será que le pregunto a la madre cuéntame cuando estaba embarazada y yo actualmente estoy haciendo una investigación sobre relatos de vida y es una pregunta que yo hago cuéntame si tu madre o tú le has preguntado cuando te estaba esperando ¿qué te decía? algunas personas me han comentado y otros no, no no he tenido la curiosidad y yo sí tenía la curiosidad yo le pregunté a mi madre ¿y cómo era? y cuando yo estaba en la barriga ¿qué hacía? ¿te daba patada? ¿te gustaba? entonces esa parte de también hasta de sororidad ¿no? cuando dice le contaban las cosas que pasaban en la comunidad porque ella estaba prácticamente recluida en su habitación el ver todo la lencería o las cosas que le había comprado al bebé entonces pues yo me imaginaba toda esa tertulia colorida el ambiente el calor porque yo vengo de una zona donde es bastante calurosa entonces digo bueno no había aire acondicionado ¿no? desea un ventilador pues que que tiene mucho mucho colorido y mucho gusto o sea me ha gustado mucho esta parte qué bonita pregunta esa ¿no? de si esa pregunta que haces en tu investigación me parece muy bonita yo creo que Magui esconde por desgracia es una herida que le acompaña pues desde la veintena esa pérdida de la madre de manera prematura además la pierde en el momento en el que se da cuenta de lo mucho que la quiere ¿no? y yo creo que se ha pasado quizá el resto de la vida intentando restaurar ese vínculo y con su mamá lo que ella cuenta es que no le dio tiempo a hablar todo lo que hubiera querido hablar ¿no? entonces quizá ese episodio que a ti te ha emocionado tanto tenga que ver con eso ¿no? con un ejercicio que ella hace de reconstruir un poco el vínculo que quizá no llegó a poder cuidar o cultivar como hubiera querido ¿no? de hablar o de mantener quizá a través de la literatura conversaciones ¿no? y anudar lazos que quizá en la vida no tuvo tiempo de mantener o de anudar ¿más preguntas? ¿quién se anima? mientras las preparáis te lanzo un par que han llegado por correo electrónico una nos pregunta por la literatura afroamericana y dice creo que puede relacionarse fácilmente a Marisconde con Tony Morrison que antes precisamente lo hemos mencionado ¿podría entonces hablarse de una literatura afroamericana? o en caso de que en lugar de con Tony Morrison fuese que Marisconde fuera una autora cubana ¿podría hablarse de literatura afrocubana o afrocolombiana? y si es así ¿qué características tendría esta literatura afroamericana? bueno pues yo creo que ella se resistiría mucho como a que la metiéramos en ninguna de esas categorías ¿no? porque ella ante todo le gusta la inconveniencia y el ser inclasificable y no sé hasta qué punto se puede considerar a Marisconde como pues escritora afroamericana es verdad que ha pasado gran parte de de su vida adulta en Estados Unidos como profesora en la universidad no sé hasta qué punto gran parte de la literatura tampoco africana yo siempre hablo de literatura condeana ¿no? ella ella se define a sí misma así ¿no? como un problema y reivindica y reivindica esa diferencia como decíamos al principio como algo valioso y algo algo rico ¿no? como una riqueza con Tony Morrison me consta que la admira y que se han conocido y que se apreciaban ese capítulo que nos provocaba sonrisa ¿no? el de los ojos azules de hecho el título lo dejé en inglés para reenviarnos con claridad a ese libro de Tony Morrison los ojos azules ¿no? es un guiño a ese libro yo creo que la literatura de Maris Condé es condeana ante todo ¿no? es bastante difícil de encasillar y fíjate que a mí además de Tony Morrison me parece que está muy emparentada con Maya Angelou por ejemplo y con la propia Chimamanda que también la comentábamos antes ¿no? sí, sí también son autoras que de alguna manera han estado preocupadas por la historia y por la memoria anterior algunas directamente por la esclavitud otras más por Chimamanda más por la guerra en Nigeria por ejemplo la guerra de Biafra pero todas tienen esa preocupación por lo que ha pasado antes para explicar explicarse ellas y explicar lo que pasa ahora ¿no? nos preguntaban también por lo que ha preguntado ya una de las compañeras por los términos en criollo y por esa dificultad de la traducción salpicada de esas palabras y también nos preguntan si van a publicarse alguna de las novelas de esta autora porque hasta ahora solamente se han publicado estas dos memorias tú apuntabas antes que sí pero cuéntanos un poco más pues sí yo creo que alguien ha traducido algo más hay algunas traducciones que seguro que podéis encontrar en bibliotecas públicas que son setenteras o de los años 80 pero que se encuentran ¿no? que quizá habría que revisarlas pero que están bien sobre todo si no se puede leer en francés hay una traducción no sé si es de los años 80 o 70 de una novela bastante histórica que se titula Tituba La bruja negra de Salem quizá ese libro es el bestseller americano de Maris Condé a Maris Condé es curiosísimo en Francia pues quizá no le han hecho todo el caso que merecía en Europa quizá tampoco pero en Estados Unidos se estudian los textos condeanos en las universidades con fervor y realmente en el mundo anglófono y estadounidense Maris Condé es una autoridad muy reconocida y ese libro el de Tituba que recomiendo que ojalá podamos retraducir y actualizar y ojalá es muy interesante yo siempre he pensado que ahí había una película una serie de Netflix en fin todo lo que se quiera porque cuenta la historia de una esclava negra de la isla de Barbados que va peregrinando por diferentes dueños diferentes amos y al final no desveló nada porque lo dice el título termina siendo juzgada por bruja en los juicios de Salem en el contexto este de la sociedad puritana inglesa y toda esta locura de los juicios de Salem y a mí me encantaría poder traducir esa novela lo que de momento no lo sé también me encantaría poder traducir ese libro del que os hablaba antes Victoire la vida de la abuela refabulada y reconstruida y lo que sí es seguro es que en esta primavera yo ya entregué mi traducción y bueno se está revisando y estamos en el proceso hacia la imprenta de una novela que se titula La deseada en francés esta novela se titulaba Desigada y ahí el título al final quedó para mí era una buena cosa traducirlo como La deseada porque por un lado reenvía a una isla Guadalupe es un archipiélago y hay bastantes islas y la isla de la Desigada que se traduce como La deseada en español esa isla en concreto es una isla que se usaba como presidio para presos políticos y también como leprosería en fin es una tierra de exilio dentro de ese archipiélago eso por un lado y por otro lado esa novela que podréis leer esta primavera narra las historias entrecruzadas de tres generaciones de mujeres de esta isla de la deseada tres generaciones de Guadalupeñas que luchan por su libertad por la ascensión social por emanciparse por realizarse y por existir luchan por existir como mujeres libres y esa novela seguro que dentro de poco la podréis leer espero que ojalá hubiera más claro desde luego hay muchísimas hay más de 30 títulos no sé si todos se llegaran a traducir ojalá pero de momento la deseada seguro que bien la esperamos la deseamos bueno nosotras más preguntas alguien quiere decir algo más por ahí es entonces más fácil conseguir las traducciones en inglés en inglés hay más libros traducidos si mira su esposo bueno actual el segundo esposo que tiene que es el que le ha acompañado desde toda su vida desde que le encuentra en la vida sin maquillaje asistimos al momento en el que se encuentran que es un poco el momento en el que ella empieza a escribir y su esposo que se llama Richard Philcox es un británico que es el traductor de todas sus obras al inglés o sea las obras completas de Condé están traducidas por su esposo al inglés seguro que encuentras todo vamos ¿más preguntas? ¿alguien más? ¿se anima? Hola yo primero que me ha gustado muchísimo el libro y luego como has comentado antes que igual nos podías contar la historia de por qué se quedó con el apellido del primer marido o sea eso no la puedes contar claro no sé si lo he llegado a decir que Condé efectivamente es el apellido del primer marido del primer esposo de Mamadou Condé que era un actor guineano con el que ella se casó pues muy joven y que fue padre de sus tres últimos hijos y claro es algo que desde la óptica feminista como que incomoda un poco ¿no? cómo se queda con el apellido de y ella a mí me lo explicó así de manera que me me reconcilió un poco con la cosa no es que la juzgara por ello pero como que no lo entendía ¿no? como alguien que ha luchado tanto y que se ha significado tanto por las luchas de las mujeres y por tantas luchas firmaba ese apellido y ese matrimonio para ella representa un poco la época africana no es exactamente el señor ¿no? el hombre sino es su relación con África África para ella ha sido un periodo decisivo ha sido donde ella desembarcó allí pensando que iba a encontrar respuesta a todo ¿no? que iba a encontrar sus raíces y tenía una idea muy mitificada de África que enseguida se vio pues derribada ¿no? por la realidad por lo que ella veía por su experiencia ella no hablaba ninguna lengua africana entonces en todas sus peregrinaciones por todos los países sobre todo sentía que no era capaz de comunicarse con los locales porque no hablaba marinqué porque no hablaba susu porque no hablaba fulaní entonces todo ese aprendizaje ese ese conocimiento de África sin velos y sin mitos que al mismo tiempo coincide ¿no? con su autoconocimiento como mujer y con su realización y con su maternidad y con sus años de forja como mujer y como creadora eso es lo que para ella representa ese apellido ¿no? los años africanos ¿más preguntas? bueno pues para terminar Marta sí que nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu experiencia con ella cuando vino a Barcelona porque después de dedicarle una tesis doctoral traducir dos bueno entonces era una novela todavía no dos pero dedicar gran parte de tu vida a ella de repente viene en un viaje cuando ya está muy mayor además prácticamente no bueno casi no ve si no recuerdo mal casi tiene dificultades para hablar y tú tienes ahí una experiencia con ella que es muy bonita también cuéntanos un poco bueno pues yo estaba muy asustada porque lo que a veces pasa cuando uno conoce a alguien que que admira mucho ¿no? o que ha significado mucho para una es que te llevas un chasco impresionante porque en las distancias cortas esa persona a lo mejor pues resulta ser no casa un poco con tu idea de ella igual que la idea que Maris tenía de África cuando desembarca en Ghana pues no casa con el África que ella descubrió y yo tenía un poco miedo a eso la verdad y sin embargo fue un encuentro pues muy intenso y para nada decepcionante o sea fue algo muy intenso muy bonito y me sorprendió muchísimo también su humildad ¿no? como alguien que que ha tenido pues esa trayectoria que ha publicado tanto que acaba de recibir un novel alternativo pues lo primero que hace es darte las gracias gracias porque y sobre todo ella estaba muy preocupada y esto me me impactó mucho muy preocupada porque ¿crees de verdad que alguien vendrá a Barcelona a verme a mí? o sea estaba muy muy o sea una humildad una manera de estar en el mundo muy muy bonita desde luego no tuve ninguna desilusión y y además la acompañé durante todos esos días en Barcelona también haciendo de intermediario con la prensa y en todas las entrevistas traduciendo y ella sobre todo estaba agradecida fue muy generosa y estaba agradecida y todavía lo está mucho yo creo que cuando le cuente pues que hoy estabais aquí tan numerosas y tan numerosos para para hablar de su libro pues se emocionara ¿no? porque hace poco salía un reportaje en suplemento cultural de no sé si será ABC ABC creo que fue el último que salió y entonces yo le mando la página escaneada y ya no se lo cree y es alguien que que en fin que ha recibido un novel alternativo ¿no? que además que otro novel iba a recibir alguien con la trayectoria no tan alternativa de Magui Escondé yo lo interpreto así ese premio está hecho para ella yo creo y contabas antes una anécdota muy bonita también que tiene que ver con las firmas de los libros ¿verdad? sí bueno ella ahora mismo es es un poco es a mí me da tristeza bueno contarlo pero es verdad ella pues por la enfermedad esta que tiene que la evoca en el libro ella habla de no sé en cuál de los dos libros ahora evoca la enfermedad de los Buculón que es su familia una especie de bueno de artrosis una enfermedad degenerativa entonces ella está muy malita y ella en Barcelona me preguntó eso me dice ¿y los españoles no se decepcionarán al ver que soy una escritora que no puede sostener una pluma? y dije hombre no porque ella ahora mismo pues tampoco puede firmar ni teclear es su esposo quien teclea pero sigue escribiendo ella dicta y el esposo teclea las novelas siempre dice este es mi último libro y va diciendo eso desde 2014 y ha publicado bastante desde entonces o sea que esperemos que siga que bien pues esperemos también que siga esperemos que sigas traduciéndola que sigan llegando sus libros a las librerías y que podamos seguir disfrutándolos ojalá así que muchas gracias Marta por haber venido bueno la lectura del mes siguiente es los secretos que guardamos de Lara Prescott es uno de los libros que cuando empezamos con el club todavía no había salido a la venta pero ya están las librerías así que ya podéis ir a comprarlo y antes de contaros las claves del libro que voy a ser muy rápida sí que quiero decir una cosa que también enlaza un poco con Impedimenta que es la editorial que ha publicado los libros de Mariscondé ya sabemos que los libros se pueden comprar en muchas partes y sabemos que puedes comprarlos cuando vas al súper y echas las patatas al carro y echas también el libro o desde el sillón de casa y es muy cómodo pero desde aquí reivindico y os aconsejo y casi casi os pido como un ruego que los compréis en librerías porque si no existieran las librerías libros como los de Mariscondé no estarían aquí no se hubieran podido publicar y no podríamos disfrutar de ellos son libros que necesitan de un librero que los recomiende y que los tenga y los exponga entonces bueno ya sabéis que yo he sido librera durante mucho tiempo entonces me sale la vena reivindicativa pero pues eso recordaros que el mejor sitio siempre para comprar un libro es una librería y estos pues yo creo que más todavía la novela que leeremos al mes que viene se titula Los secretos que guardamos y mezcla dos temas que precisamente creo que son los dos temas que nos unen en este club de lectura que por un lado es el amor por los libros y por otro lado es el feminismo las historias de mujeres fuertes por un lado cuenta una historia real que ocurrió de verdad que es la historia de la publicación del doctor Zibago fue una novela prohibida en la Rusia de Stalin y dio lugar ya veréis no os quiero contar porque la novela es muy emocionante dio lugar a una misión de espionaje internacional en la que estuvo implicada hasta la CIA o sea que imaginad donde llegó entonces en esta novela veremos como esas frases hechas que decimos a veces sin pararnos a pensar muy bien como los libros son armas los libros pueden cambiar la vida bueno pues en este caso en el caso de la publicación del doctor Zibago esas frases adquieren una significación especial y ese libro fue realmente un libro que influyó en la historia ya veréis cómo pero este libro lo cuenta y por otro lado me gustaría que cuando leáis la novela os fijéis especialmente en dos cosas la novela está separada en dos temas dos capítulos que van alternando uno es Occidente y otro es el bloque del Este y está ambientado en esos años finales de los 50 y principios de los 60 entonces por un lado en el bloque de Occidente algunas de las protagonistas son mujeres que trabajan en la CIA la agencia de espionaje y entonces cuenta como mujeres preparadísimas con varios idiomas con carreras universitarias dificilísimas veían como al entrar en la agencia eran relegadas a ser mecanógrafas mientras sus compañeros que podían estar mucho menos preparados que ellas y no hablar tantas lenguas y tal de repente ascendían y ascendían y pasaban a ocupar puestos importantes pasando por encima de ellas mujeres que además y lo veremos en la novela veían peligrar su puesto de trabajo si su orientación sexual no coincidía con lo que se consideraba la norma entonces eso es una de las cosas en las que creo que podéis fijar la atención y por otro lado y creo que es el tema importante del libro os pido que os fijéis en el papel de Olga Sevolodovna Ivinskaya y quién era esta Olga os cuento era una mujer que trabajaba en una editorial muy importante en Rusia en la más importante se llamaba Novimir y conoció a Pasternak cuando el autor hizo una visita a la editorial entonces se enamoraron perdidamente e iniciaron una relación que duró hasta la muerte del autor pues más de 20 años pero Pasternak a pesar de Olga ser su amante y ser mucho más que eso decidió que no podía romper su matrimonio y siguió con su mujer y con sus hijos como si nada Olga inspiró a Pasternak el personaje de Lara de Lara Antípova del doctor Zivago pero no fue solo su musa como a veces pasa con las mujeres y con las parejas de los escritores Olga fue su asistente su editora quien le leía los libros quien los transcribía quien le corregía fue quien se ocupaba de mover sus obras en las editoriales de hablar con los agentes es decir fue mucho más importante que solamente su amante o solamente su musa entonces ¿qué ocurrió? bueno Pasternak sabéis que con doctor Zivago se hace muy famoso gana el premio Nobel tiene que rechazarlo porque en Rusia le dicen que si sale a recogerlo no le dejan volver a entrar y además tomarán represalias contra su familia entonces claro la comunidad internacional está muy pendiente de lo que pasa con Pasternak no van a permitir que pase nada ¿qué ocurre con el gobierno de Stalin? que decide tomar represalias con Olga y Olga va al Gulag dos veces a causa de su relación con Pasternak entonces todo esto lo cuenta la novela y yo creo que es una novela que por un lado cuenta esa historia de la publicación del doctor Zivago muy interesante pero sobre todo lo que hace es reivindicar un personaje como este de Olga que no es nada conocido que cuando vemos documentales sobre Pasternak nunca se menciona pero que fue pues una parte importantísima en su vida y en su obra así que bueno nos vemos al mes que viene que disfrutéis de la lectura y muchas gracias por haber venido aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!